El proceso de ortonormalización de Graham Smith lo que consiste es que si tenemos una base de un subespacio vectorial formado por los vectores v1, v2, v3, puntos suspensivos, los que sean vn, lo que queremos es una base de vectores que sean ortogonales entre ellos y luego si lo queremos que sean ortonormales los dividiremos por su módulo, v2, v3, etc., vn. Lo tenemos demostrado en otro vídeo para dos vectores, lo hicimos en una demostración geométrica. Si lo quiero para n vectores es una generalización. Vamos a ponerlo para el número de vectores cualquiera. El v1 será igual al v1. Partimos del primero que son iguales. El v2, eso en la demostración nos salió que era igual al v2 menos v2. El producto escalar de v1, ahora ya todos con unos, dividido por v1 por v1 y multiplicado por el vector v1. Que son 3, el tercero, queremos el tercero, pues v3 es igual. Vamos mirando la fórmula. V2, pues ahora será v3. Menos, ahora, como antes era 2 con 1, pues ahora será primero 3 con 2 y luego será 3 con 1. Entonces hacemos v3, el producto escalar de v2, y ahora ya todos 2 es. v2 por v2 por v2. Y luego menos, así era 3 con 2, ahora 3 con 1. v3 por v1. Dos puntos son producto escalar. v1 por v1. Y esto ya es por el vector v1. Vamos a hacer el 4. Por si acaso no habéis visto la forma de obtenerse la fórmula. ¿Qué pondremos? v4. Menos, ahora que toca, 4 con 3, luego 4 con 2 y luego 4 con 1. Entonces, v4 con v3. Siempre con 1 menos. Luego ya como estos son todos iguales, v3, producto escalar de v3. Y aquí producto con el vector v3. Menos, ahora que toca, el 4 con el 2. V2, v4 con v2. Y a todos ya, v2. Y ahora menos, cada vez tiene un sumando más, ¿no? Ahora que toca, 4 con 3, ¿no? 4 con 3, 4, no, ahora 4 con 1. 4 con v1. 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 Y así sucesivamente. Que hubiese más, pues ya la última de todas lo ponemos para n. Y este sería v' n igual a que, pues a vn. Menos, ya la sería vn, escalar por v' n-1, ¿no? Y aquí, lo mismo ya todos. Prima n-1 por... Y aquí por v' n-1. Y ahora ya, puntos suspensivos, que llegaríamos ya hasta que fuese el 1. Y aquí sería el vn por el v' 1. Siempre acabaremos en el 1, ¿veis? Siempre acabamos en el 1. Entonces, vamos. Vamos. Gracias.